Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. Estamos con Martín Suárez, Vicepresidente Primero de Tigre. Bueno, Martín, primero agradecerte por la nota y preguntarte, ¿no? Algo que algunos hinchas de Tigre están consultando y fundamentalmente la subcomisión del hincha. Sabemos que también se ha presentado una nota en Secretaría. ¿Cuándo se realizaría la Asamblea Anual? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Mira, estamos trabajando con el tema de la Asamblea para ver cómo la vamos a llevar a cabo. Se hicieran presentaciones pidiendo el permiso para hacerla en forma presencial. En base a eso vamos a ver cómo se resuelve. El petitorio llegó, no recuerdo si fuera semana pasada o la semana anterior. En la orden del día de la Asamblea se van a poner los puntos que pidieron y la vamos a llevar adelante de esa forma agregando esos puntos. ¿Esto sería en forma presencial o virtual? Sí, dependemos de las respuestas que nos den. En base a eso se verá cómo se avanza. O sea, todavía no hay nada decidido hasta que haya respuesta de las entidades que en este caso sería el municipio de San Fernando y personas jurídicas. Exactamente. Dependemos de eso. Martín, en cuanto a los resultados deportivos, sabés que también mandan mucho y son los que condicionan todo muchas veces. ¿Cómo estamos en este aspecto? Seguramente habrá sido un duro golpe no poder ascender. Sí, se había armado todo con la aspiración de un regreso a primera en un año. No pudimos llevarlo adelante. Y ahora ya estamos trabajando rápido para poder armar un equipo competitivo y afrontar lo que se nos viene ahora en un mes, un poquito más de un mes. Entonces, previo a eso vamos a tener también el partido de Copa Argentina. Así que estamos avanzando en el armado del plantel. ¿El tema del partido de Copa Argentina sería aproximadamente para el 20? Sí, puede llegar a ser 19, 20 o 21. En esos días todos los equipos de la divisional tienen que tener determinadas situaciones. O sea, esa es la acción. Padreano está en el 20. Bueno, la semana pasada nos comunicamos y hablamos con el técnico Diego Martínez y nos decía que algunos jugadores no iban a ser tenidos en cuentas. ¿Cómo está la situación de ellos? ¿Si han podido rescindir con algunos? Mira, estamos trabajando en la rescisión de los contratos. Moviragi recibió. Navarro también ya se pone a Senal. Román Martínez y Cachete Morales están entrenando el predio de patronato con un profe, con un técnico. Y estamos trabajando para poder recibir los jugadores. El resto de los jugadores todavía está en negociación. Exactamente. Martín, ¿y en cuanto a los posibles refuerzos? Más allá de que por ahí de repente no se pueden dar nombres porque es una cuestión lógica, ¿no? Sí, sí, son los puestos que, bueno, Diego estuvo hablando con ustedes la semana pasada. Son los puestos que nos pidió, nos pasó listado con distintas opciones por puesto. Y ya empezamos con las negociaciones. Como bien vos dijiste, no te puedo dar nombres porque podría llegar a complicar alguna negociación. Pero ya estamos trabajando en el armado del proceso. Martín, ¿en cuanto al Patito Galmarini? Porque había trascendido por algunos medios que se había juntado con el presidente y no seguía. El pato va a seguir. Tiene contrato hasta junio y va a seguir. O sea, no desmentimos entonces esta noticia. Sí. Bueno Martín, ¿tenés algún proyecto o algo que están elaborando para el socio, el hincha de Tigre? Sí, mira, como se dijo hace un tiempo, se está trabajando en las tierras que están ahí en Tigre. Es un terreno muy grande que eso nos serviría para unificar el entrenamiento tanto de juveniles como de la primera, como de sal. Después se puede armar la cancha de fútbol playa. Y también tendríamos algún espacio para destinar a los socios también. En cuanto a las finanzas, ¿cómo estamos, Martín? Porque algunos ingresos sabemos que han dejado de existir, como el tema del ingreso importante por Copa Libertadores, también por la deuda que otros clubes tienen con Tigre, como el caso de Vélez, el caso de San Lorenzo, que ustedes mismos lo han puesto en el informe de comisión directiva, y el Génova de Italia. Sí, el tema de esas deudas se está trabajando para empezar a cobrarlo, porque son ingresos que vamos a necesitar para armar el plantel. Este año no tenemos el ingreso de Copa Libertadores, no tenemos el proporcional que nos da Superliga en el primer semestre. Cuando vos descendés, seguís cobrando un dinero que te baja Superliga por el plantel que venía, que tenías, que ganar. No lo tenemos, estamos ordenados, no tenemos deuda. Y se está trabajando con el presupuesto que hoy tenemos para tener un plantel competitivo y para movilizar el resto de las actividades del club, tanto clubos femeninos, juveniles, que esta semana ha retomado las actividades. Se está trabajando con eso. Las obras que estamos haciendo en el club, estamos con todo el presupuesto armando todo para no fallar. Pero estamos bien, estamos organizados y no hay ningún tipo de deuda. Martín, hace un tiempo hablamos con el presidente y nos decía que había un proyecto para realizar o adquirir, mejor dicho, una sede o un lugar en la zona de Pachico. ¿Cómo está esto? Eso es lo que te mencionaba anteriormente, que es el lugar que nos serviría para unificar todo y para destinar una parte a lo social. Eso ya se hicieron en las presentaciones y estamos esperando el resultado de que nos den una respuesta y seguir avanzando con el proyecto. Bueno, Martín, un mensaje para el socio Lincha de Tigre. En cuanto a lo deportivo, que se queden tranquilos, que estamos haciendo todo lo posible para armar un equipo competitivo a la altura de Tigre, y que podamos volver en lo inmediato a la primera división. En cuanto a lo social, que estamos trabajando, que es un reclamo que se escucha, hay muchas críticas que son entendibles, más cuando los resultados deportivos no se dan, eso muchas veces tapa todo lo que se hace, pero el club sigue creciendo día a día, en todo, en lo social, en el inicio, se agregan actividades. Puede ser que no llene lo que quiere el hincha o el socio, pero estamos con eso, estamos creciendo, escuchamos lo que nos piden y trabajamos para eso. Trabajamos para el socio, trabajamos para devolver la tigre a primera, para crecer, y para que Tigre crezca día a día. Muchas veces, como te dije en principio, los resultados deportivos tapan todo, pero hay que ver todo lo que se está haciendo por el club durante todos estos últimos años, creció muchísimo, creció muchísimo. En cuanto a ver el inicio, actividades nuevas relacionadas al fútbol, sí, relacionadas al fútbol, pero tenemos fútbol de vuelta, tenemos futsal, estamos trabajando en fútbol de allá, hay muchas cosas que desde mi punto de vista creció mucho, y tenemos que seguir por ese camino. Sabemos que falta un montón, pero yo creo que estamos creciendo. Bueno Martín, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias Daniel, saludos para vos y para toda la gente.